¡BRACETE! ¡Hola mis futuros diseñadores de videojuegos! les habla el Ingeniero Andrés en este tutorial les voy a hablar un poco de cómo interactuar con textos o diálogos durante el juego para eso pues ya tengo aquí previamente insertados unos spray que vamos a utilizar principales pues obviamente el personaje, la capa del escenario y los que vamos a utilizar más que todo son este que es de textos, este de reloj, de TV y un botón que vamos a utilizar ahí ¿Listo? entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a crearnos textos entonces vamos a ver desde el spray de que se compone aquí tenemos animación reloj donde vamos a contener un texto de reloj ¿Listo? un texto que va a interactuar y aquí tenemos una animación 2 o en este caso número 1 sería la animación del televisor la idea es que nos muestra esa información cuando interactuemos con estos dos objetos que van a estar en el escenario entonces los vamos a insertar, los vamos a ubicar, ahí ya tengo ubicado el televisor entonces no tengo que ubicarlo nuevamente también encontramos un pequeño comando que va a ser fundamental que es el de sentar cámara para coger el objeto entonces le damos lista previa, en este momento tenemos ahí los dos objetos la idea es que cuando choquemos o colisionemos con este, pues nos saquen un cuadro de texto ya previamente diseñado estos cuadros de texto como recomendación los pueden dibujar y hacer en Canvas, en PowerPoint, en Google Presentación donde ustedes deseen y se les facilite, aquí por lo menos tengo unos cuadros de texto que realicé en PowerPoint que están compuestos por esto, el icono, cuando lo coja y la información que me va a mostrar, listo y aquí tenemos el del televisor para poderlos guardar digamos en PowerPoint, tenemos que seleccionar toda la composición del gráfico le damos guardar imagen como y aquí yo tengo una carpeta que se llama diálogos y voy a guardarla aquí según sea el caso aquí ya las tengo guardadas, entonces previamente como les dije ya las había importado aquí para importar pues obviamente aquí ya vamos a añadir y aquí están las imágenes que vamos a importar según sea la animación es importante saber que lo guardé como PNG para que tengan transparencias en el juego, listo entonces tenemos los objetos, entonces vamos, el siguiente paso es que vamos a crear una capa en esa capa la vamos a llamar diálogos, capa diálogos, listo, la pueden llamar como ustedes deseen pero la idea es identificar la capa en esta capa tiene que ir este spray, como les dije previamente diseñado que nos va a mostrar, nos lo va a mostrar acá en esta parte que no se salga del contorno aquí el vídeo juego, lo vamos a ubicar ahí, ahí va a estar el spray, aquí lo ubicamos que quede bonito y este como tal, este lo vamos a ubicar en la capa, en la capa diálogos, listo, este va a ser fundamental que vaya ahí lo mismo, creo un botón, aquí ya previamente diseñado, que es el botón S y este nos va a aplicar prácticamente para que cuando yo lo presione lo podemos colocar por acá, en el caso de que sea una pantalla táctil la idea es que le demos clic con el dedo a ese botón o simplemente si tenemos en el teclado, presionaríamos la tecla S, listo, ese es el objetivo entonces vamos aquí a acomodar, miremos que se vea bien entonces aquí tenemos como tal, miremos, aquí se ve bien el texto prácticamente se nota lo que quiere decir, listo entonces ahora cuál es la idea, vamos a jugar entonces con un poco con la animación de ese 4D3 o ese Sprite convertido en Test listo ese texto convertido en Sprite se diría, entonces bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a la parte de eventos, ya tengo un evento que viene bastante claro que es el de centrar la cámara en el objeto ese obviamente aquí por siempre va a seguir el objeto el personaje como tal entonces el primer comando es añadir condición al comenzar la escena entonces ahí es donde vamos a insertar la primera parte del código al comenzar la escena vamos a darle OK y la acción que vamos a insertar es que cuando comience la escena me oculte la capa Test o la capa del diálogo, listo? entonces para eso vamos a ir a otras acciones vamos a buscar la opción de capas y vamos a encontrar aquí la opción ocultar una capa y cual capa vamos a ocultar? diálogos eso va a ser fundamental para iniciar en el videojuego es decir que cuando vayamos a iniciar vamos a darle play como pueden ver ya no me aparece la capa de diálogos por ahora no interactúa no hace nada más, listo siguiente parte del código entonces vamos a darle que cuando el personaje colisione con el veloj entonces este me muestra el diálogo del veloj listo? entonces vamos a empezar con ese código la primera condición es esa que el personaje colisione buscamos la colisione el personaje pues generalmente en los videojuegos de este tipo lleva físicas entonces pero vamos a utilizar este tipo de colisione listo? y aquí vamos a buscar el objeto colisione con que? con el reloj vamos a darle con el reloj listo? entonces una vez que colisione con el reloj esa sería la primera condición listo? y esto que me lo ejecute una vez no necesito que me lo ejecute más sino solo una vez entonces para eso eventos vamos a eventos y control de plujo ejecutar una vez listo? entonces que cuando colisione con el reloj pues vamos a hacer que nos muestre la capa de texto listo? entonces primero pues obviamente revelar la capa de texto entonces la capa de diálogos perdón entonces vamos a ir a la capa de diálogos aquí capas y cámaras y aquí me va a salir que revelar una capa cual capa? capa diálogos vamos a probar a ver como nos va a quedar listo? entonces le damos play entonces aquí colisionamos y la muestra entonces como podemos ver queda el texto ahí listico se nos ha olvidado aquí una cosita pequeñita este botón de ese como interfaz va a ir a la capa también de diálogos listo? va a ser fundamental bien entonces ya que tenemos esa parte vamos a configurar la animación si la animación tenemos que darle igual a la configuración de la animación no sea que cambie entonces textos y vamos a darle cambiar la animación por nombre y cual necesitamos en este caso la del reloj si previamente 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 yo ya había nombrado esas animaciones como pueden ver la animación 0 la llama el reloj que tiene la formación del reloj y la animación eh 1 la llama el televisor listo? entonces seguimos acá que cambie esa animación la la animación del reloj listo? la siguiente parte es que vamos a darle que nos desactive el comportamiento del personaje es decir el personaje no se tiene que mover porque si se sigue moviendo va a pasar esta esta situación entonces a ver como un boot la idea no es eso listo? entonces para eso vamos a ir aquí vamos a darle personaje principal aquí le damos a dar le escribimos acá comportamientos y aquí sale lo suficiente de desactivar los comportamientos y aquí salen los comportamientos que tiene actualmente este personaje entonces entre esos está este que se llama turn on mode o sea para que yo no pueda manipular listo? le doy ok que me lo desactive y listo entonces ya en este momento ya tiene que funcionar vamos a ver entonces chun y ya no puedo en este momento mover el personaje así presione las teclas las veces que sea listo? siguiente parte un código fundamental eliminar el reloj porque pues la idea es que apenas encontramos el objeto pues este ya no vuelve a interactuar como tal listo? entonces estamos recolectando algunos objetos entonces vamos a darle reloj eliminar el objeto ok listo? eliminar el objeto reloj entonces con esto ya pues obviamente no vuelve a aparecer ese diálogo ya cojo el objeto es un item que voy a coger durante el juego por lo tanto hasta ahí este mismo código lo aplicamos para el televisor listo? le damos copiar le damos pegar pegar y hacemos unos unos pequeños cantos listo? en el código como tal entonces vamos a darle pegar y vamos a darle aquí que ya no sea el reloj sino sea el tv que condicione con el tv aquí regalar la copa diálogos igualmente dos textos aquí el texto ya no va a ser el del reloj sino el del televisor o sea la animación que me contiene esa imagen y el personaje bueno obviamente aquí también lo mismo eliminar cual? pues el tv el objeto de tv entonces miremos a ver como quedó hasta el momento ya tiene que funcionar que cojo el objeto entonces pero bueno no puedo mover acá pero bueno miren que ya me sale la información del reloj cierro ahora vamos a ir hacia el televisor si y ahí me aparece la información ahora del televisor ahí clave porque ya ya tengo los comandos ahora pues necesito seguir interactuando en el juego entonces la siguiente parte es volverles los comportamientos al objeto entonces para volverles los comportamientos al objeto miremos que el mismo cuadro de diálogo nos dice que presione S para cerrar o presione en el caso si pongo una pantalla táctil pues ahí por eso el botón que cree tiene una S ahí listo entonces vamos a darle que cuando la tecla S la primera parte cuando la tecla S entonces que al presionar la tecla S para eso vamos a ir a teclado tecla presionada ¿cuál? la S ok listo y cuando presione esta tecla vamos a ocultar nuevamente la capa test entonces perdón aquí vamos a copiar acá aquí vamos a utilizar esta y aquí ya nos acerca ya no es revelar sino ocultar la capa ocultar una capa listo ¿cuál capa? la capa de diálogos listo está ahí vamos bien listo esto va a ser importante entonces ocultamos la capa diálogos y el siguiente paso sería sería como tal activar el comportamiento de los personajes listo entonces aquí nuevamente ahora sí tenemos este código y ya le damos que se activa el comportamiento aquí dice que no lo cambiamos así listo bien vamos a probar entonces con la tecla S ya tiene que hacer esa función entonces nos acercamos prácticamente ahí al reloj y miramos y presionamos la tecla S y se cerró continuamos al televisor presionamos la tecla S y listo ahí estaría funcionando bien si lo manejamos desde el computador pero si vamos a una pantalla estátiles pues tenemos que configurar esta tecla que cree listo esta tecla la tecla S y es el mismo coil listo por lo tanto vamos a crear lo que vimos en en el tutorial pasado le vamos a crear el y los comandos para cuando presiono un botón que está en pantalla estátiles listo entonces que cuando yo presione o colisionen con esta tecla con con la tecla S entonces pues haga lo mismo entonces lo primero que tenemos que hacer es que cuando el cursor toque entonces aquí cursor toque está sobre el objeto ok además de eso que el rato notátil tenga presionado eh el toque listo y aquí le configuramos el toque o el chi izquierdo porque si llega a aparecer en el PC pues podemos utilizarlo cuando el chi izquierdo listo eh una vez que hacemos eso ya listo nos queda una condición pequeñita eh que es que la capa de diálogos sea visible listo entonces para eso vamos a ir a la capa capas capas y cámaras y visible le hay una capa y aquí de diálogos como tal entonces si la capa es visible en y se cumple el puesto de condiciones de presionar click y el mouse sobre porque pues si la S no se ve no le podemos dar click en cualquier momento aquí y la S no se nota entonces nos va a separar el diálogo porque si tenemos que darle que la condición se cumpla y evitar esos pequeñitos listo listo estas serían las tres opciones que tenemos que la capa sea visible que el cursor toque sobre el botón que hay un toque con el chi izquierdo esa parte bueno ahora cual sería la acción la acción sería la misma la misma la misma que aparece acá entonces podemos copiar estos códigos copiar y pegar listo entonces eso sería ya lo último o simplemente le damos que simule la tecla S listo cualquiera de las dos estaría bien probemos probemos entonces como quedó listo listo bien y listo ahora démosle click a la S y funcionó esto es importante por si nuestro juego es para PC y para pantalla estátiles listo y así podemos ir recolectando los objetos ustedes pueden agregar puntaje cada vez que encuentran objetos si el juego va a encontrar ítems de este tipo entonces esta es una forma fácil sin utilizar la extensión YAR que nos ofrece GTB lo de pronto es una forma más práctica y más amigable que la otra parte listo entonces espero les haya gustado este tutorial y nada mis queridos creadores y futuros diseñadores de videojuegos nos vemos en el próximo Bravesty